un tesoro escondido un sitio milagroso y un templo abandonado todo eso en el vídeo de hoy te invito a que me acompañes vamos el monte de espalda es el monte de judo un lugar con mucha historia es un monte nativo está ubicado en la ruta 66 de tierra la ruta provincial que une garbes con carrera rosquín y en este lugar supo haber un fortín el fortiro fuerte el socorro que la función era impedir el avance del nativo por acá se viajaba de noche y también lo sabía usar esta lilao lópez en su batalla de unitario y federales pero cuál es la historia más más atrayente del lugar mira hay gente de la zona gente grande que me contaba que en un lugar se cree que hay un tesoro escondido la historia es así se dice que un virrey escapando pasó por acá y como veía que lo alcanzaban escondió el tesoro para aliviar el peso si uno mira la historia es el virrey en las invasiones inglesas podría ser si bien en buenos aires dicen que en algún lugar de allá está enterrado bueno el decir popular estoy diciendo gente grande que le contaba a los abuelos dicen que está en algún lugar cercano al fortín el socorro que hoy lamentablemente no se sabe a dónde estaba lo curioso que hace poco una persona me contaba una persona grande sin saber toda esta historia que yo sabía toda esta historia que la abuela le contó que ha dado la abuela del pueblo caso un pueblo muy cerca le contó que en un campo de por acá hablando habían encontrado un cofre con boleras de oro puede ser verdad puede ser leyenda puede ser el tesoro del famoso virrey o otro nada que ver porque ya te digo era un camino no era uno de los caminos reales era un camino que se usaba alternativo no que se viajaba de noche en los mapas hasta ahora no lo vi en ningún lado pero si hay relatos escritos de gente que en su bitácora de viaje digamos su diario de viaje cuenta que pasaba por acá que para llegar socorro que tenía aquí en de noche por el tema del nativo así que una leyenda historia un lugar lleno de historia y leyenda no vaya uno a saber dónde está ese tesoro dónde estaba el fortín las cosas que habrá aparte de lo que uno sabe lo que el tiempo el olvido se llevó y bueno es llamativo porque es un camino bajo inundable viste y claro en esa época el tema de los animales y todo tenías que tener agua cerca así que se justifica porque así el camino qué pasó con el socorro se dice que cuando llegó el fuebo carril acá los pueblos cercanos sabantín de la escoba cañera de rosquín todos estos pueblos cercanos la gente se fue hacia un lugar donde tenía una vida mejor ya el fortín no funcionaba más como fortín el pequeño pueblo de joselluro de a poco se deshabitó y el fortín pasó a la historia así que para los cazadores de tesoro los detectores vaya uno saber a dónde está este tesoro sigo viaje hacia allá mirad qué lindo para comprarlo y poner un bolichón estás acá no va de la ruta 34 el bolichón botero o antiguo una pulpería la estrella por supuesto el nombre porque si ves ahí arriba tiene una estrella mirad este bolichón viejo bolichón veterano no sé si funciona pero mi sueño sería conseguir algo así bolichón histórico que obvio que tenga las cosas dentro si no lo conseguimos y poder darle vida devolverle la vida algún día lo voy a tener bueno vamos por ir a la estación porque aparentemente vive gente mira lo que son los asadores el paisaje ferroviario detrás la verdad que hoy está más mirad hasta un londrisa tiene hoy estaba para un asado que para estar viajando en moto casal de historia pero bueno que se le va a hacer nunca nadie me dice venite que te espero con un asado la guitarra y una cerveza si lo harían creo que ahí se termina el viaje espiamos un poco más casas y sigo viaje bueno estaba bien recorrer un poco pueblo casa ahora sigo viaje la verdad un pueblo pintoresco se ve mucho movimiento de gente la gente hablando entre sí parece gente alegre macaluda igual ya me he retado por estar sacando fotos así que me tomo el palo se terminó pueblo casa seguimos viajes hacia nuestro objetivo principal gente antes de llegar al destino mirad lo que encontré lo que me dijeron que había pero la capilla san roque del 1900 ahora la vamos curiosidad declarada de interés cultural por la comuna de maría susano vamos vamos a verla qué tal qué tal es qué esconde para nosotros vamos a la capilla que lo coló una capilla en medio de la nada porque si te fijas no hay caminos no hay casas no hay árboles y el tamaño lamentablemente no sé mucho de su historia pero vamos a ver si tiene algo para decirnos no hay cosas más que no hay que dejar un poco de agua mirad le voy a mostrar el motivo por que no me meto cuando hay pastos de las taperas mirad lo que es este ya se derrumbó ven como bien lo taparon que los pozos negros a veces tienen rotetas, ya a 3, 4, 3, que me tienen la gana de escarbarme, que lo hice. Este es el motivo por el que no me meto, en este caso no pasa nada. Esta es la parte de atrás, mirá lo que hay ahí. Vamos a cubrirtear. hay como un enganche y un pearl, estas cositas de fierro, vaya a saber uno de que era, vamos a ver por allá, que decir el tramo, el tramo no el tramo, ponen en los comentarios cierto y nada mentira, vamos a entrar a ver que hay, total, no para que te vengo la vida eh, si debes para jugarla en lo que nos guste, bueno, acá se ve limpio, piso de ladrillo, baldosas ahí ampliadas, vaya a saber por qué, mirá, entonces se ve el odizorte, la ventanita con reja, vamos a seguir curioseando, un árbol adentro de la capilla, y el techo de la capilla, el cielo mismo, esta debe ser donde vienen a descansar los ángeles caídos, cuando no tienen hogar, apenas llegan a la caída, no puedo cruzar, voy a tener que sacar la boche, si no me voy a poder pasar, ahí tenemos, mirá, lo que sería el altar, no sé, lo de la ventana de fierro, donde beneficiosas las cosas, y acá trae un espacio, me meto o no me meto? no hay un poco para nada, mirá, mirá, y allá hubo, la abertura para que habrá sido circular, que haya tenido la cruz, quien sabe, otra abertura, bueno, esta es la capilla Zardo, y ahora ya vamos, a seguir viaje, pero mirá, bueno, una parada, te voy a mostrar el cementerio del Trevo, porque mucha gente me dijo, tenés que ir a conocerlo, tenés que ir a conocer el cementerio, y mirá, pasa la moto, y mirá ya de movida, de entrada, lo que te dice el cementerio, tú que ciegos, en el placer, cierras el mundo, los ojos, contemplan estos despojos, lo que eres, lo que has de ser, ven a este sitio, aprenden del hombre la duración, que en esta triste mansión, de desengaño y consejo, cada sepulcro es un espejo, cada espitafio es una lección, tenés, ahí tenés, de entrada nomás, ya, el cementerio, te está dando una lección, ahora, vamos a conocerlo, lo mejor, te lo dejo para el final, y me veo obligado a mostrártelo, porque, con todo el respeto al SMDS, porque, hay, arte, hay cosas que no vi en otro cementerio, creo que podría ser, un museo a cielo abierto, por ejemplo, los detalles, yo no sé si se alcanza, a ver los detalles, las esculturas, mucha escultura, tengo encima el sol en contra, pero fíjate, pero esto no es lo mejor todavía, fíjate este, tiene como unas gargolas, unos dragones, ahí en la punta, no lo vi nunca, de los que fui yo, pero todavía hay, y acá está lo más, llamativo, no, se ve, que esta era la vieja entrada, ahora, da la ruta, son gigantescos, no sé cómo, hacerte ver el tamaño, es la cantidad de esculturas, que tiene, fíjate este, es mucho más grande, yo sé que cada cosa significa algo, pero no se lo ha significado, si lo sabés, dejarlo en comentarios, el sol que nos juega en contra, pero la más impresionante de todas, es la que te voy a mostrar ahora, mirá lo que, es gigante, está bien, lo que era la vieja entrada, pero mirá, ya la puerta es grande, es un portón, y fíjate la escultura, que sostienen sobre su espalda todo, y bueno, no sabría cómo explicarte el tamaño, de allá arriba, a ver si hay uno de estos, cuyo rostro está sano, impresionante, o sea, el sebelterio, lo que tienen, más allá de lo que es, tanta arte, tanta cultura, tanto detalle arquitectónico, al alcance de todos, justo en el lugar, donde Velo se aprecia, lo ve lo que es, cuatro, por la eternidad, los cuatro condenados, a tener sobre su espalda, este peso, está, no sé cómo se llama, farola, impresionante, bueno, vamos a seguir conociendo el trébor, en busca de nuestro objetivo. Llegamos al destino, estaba buscando, la Virgen de Laguita, y ahora, una Virgen milagrosa, un sitio milagroso, donde se apareció, la Virgen del Pilar. Ahora vamos a entrar, te voy a mostrar el lugar, y luego, te cuento la historia. Vamos, Macomatea. Hay varias versiones sobre la historia, una, asegura que Úrsula, estaba con su hija, cuando encuentra la mancha de humedad, debatiéndose de la forma de la misma, le consultan a la vecina, que de inmediato, dio la forma de la Virgen. Enseguida, ella, le prendió una vela, le hizo un pedido, ya que su hija, estaba enferma, no comida, hacía varios días. Al volver a su casa, su hija, le pidió de comer. Desde ese momento, la historia, se, extendió, más allá del lugar, del pueblo, y por toda la zona. Al volverse popular el sitio, se acercaban personas, de toda la región, llevando frendas y velas. Un día, ella, al acercarse a la mancha, ve que unas velas, hace un movimiento extraño, unas chispas, lo cual lo tomó como una señal. Al fijarse en el almanaque, vio que era el día de la Virgen del Pilar. Bueno, guardé el silencio, fue una cuestión de respeto. Viste cada objeto que viste, cada cuadro, cada vestido, cada partita, es una promesa cumplida. Es una historia de sufrimiento, de dolor, de desesperación, de impotencia, que pidieron acá, pidieron, crearon una promesa, la dije, cumplió, y ellos respondieron. Les cuento la historia, que les contaron acá, porque hay varias versiones. Según dicen, la señora Ursula Guita, ella, tenía ciertos poreres, andaba gente, ayudaba a gente, ¿no es cierto? Y un día, vino un peregrino, que estaba muy mal, y ella, lo ayudó, lo sanó. Cuando se va, dice que, de ese rincón, que viste esa manchita, de humedad, ahí, en ese lugar, ella, la noche, ve a la Virgen del Pilar. La ve ahí de pie. No se sabe, si a un lado, no se, el tema que la vio ahí, de pie, frío. Luego, que se desvanece la Virgen, que era esa mancha de humedad, que, que, estuviste viendo. Algunos ven la imagen de la Virgen, otros no. Bueno, la cuestión es que, esa mancha, antes, no estaba, antes que aparezca la Virgen. Eh, se lo comunicó al, al sacerdote del momento, no creyó, vinieron de Santa Fe, hicieron revocar, y volvió a aparecer la mancha. Según los estudios, no hay un motivo, por el cual, tenga que estar esa mancha de humedad. Pero ahí está. Hasta el día de hoy, la Iglesia, no reconoce, el sitio, como algo sagrado, como que estuvo la Virgen. así que, esto sería, como, un destino, bueno, no lo reconoce la Iglesia. Personalmente, si uno cree en Dios, está en todos lados. Pero, cada cual, yo respeto la opinión de todos, yo no soy juez, ni jurado, solo digo, ni verdad. Eh, de paso, tiene una Iglesia hermosa, entre dos. Así que, esta que ves como una capilla, era la casa de esa mujer. Con el tiempo, lo convierten en una capilla. Se encuentran acá, a las afueras de la Iglesia. Sinceramente, yo le encanta, hay cartas de los años 50, de ahí, para que, la gente agradeciendo, o sea, algo tiene que ver. La verdad que no sé. El comentario, decime si conocía la historia, si viniste y te cumplió, si viniste y no te cumplió, si crees, si no crees, la verdad, eso ya está, en cada uno, en la forma de ser de cada uno, en las creencias de cada uno. Pero, una historia interesante. con la Virgen, con la Capilla del Pilar, o la Virgen de la Guita, para otros, de fondo, doy por terminado el viaje, espero que te haya gustado, eh, conocimos, de todos. Eh, por favor, te pido, que me presentes un like, si te gustó, para mí es muy importante, para vos, es solo un click, que comentes, que te pareció, o lugares similares, que sepas donde hay, así yo voy a conocer, así vamos, con la moto, a descubrirlo, y bueno, que lo compartas, así más personas, conocen la página, sí, el canal, y más, somos mejor, más historias, más lugares para conocer, más lugares para rescatar, que nos robamos, al olvido. Yo soy Rafa Tener, estoy siguiendo camino, en la última trinchera, contra el olvido, vamos, que la historia, los recuerdos, están esperando por nosotros. Gracias, y nos vemos en un próximo viaje, vaya unos sabedotes. Chao. Chao.